Si tan solo tú me hubieras adoptado, hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni gritando, por aquel grande ratón que yo te puse, Karen yo te lo puse, Karen yo te lo puse. Mi mami ya no me ama, porque me llamó por mi nombre, y a mí no me gusta que me llamen por mi nombre, yo me llamo mi vida, mi amor, mi cielo, mi chulito papacito. Mami, ¿qué le pareces a Michi? La que andaba gando sola, me gusta pa' mí, ella es una linda gatita, me tiene enamoradito, la quiero pa' mí. Me estoy volviendo bien mentiroso y sin sentimientos, yo creo que me estoy convirtiendo en un humano. ¿Qué te gusta hacer? Comer. ¿Y qué te hace feliz? La comida. A ver mamá, sé que soy lindo, perfecto, todo un bombón, pero recorcholis, tienes que tomarme una foto o un video, cada vez que respiro me tienes hasta el copete. Mentiris, te amo muchote. ¡Gilia! Panis, mira, nos llegó este comentario. Ay, es para mí. Quiero que la reina pandita busque esa palabra, remilgosa, a buscarlo. Para eso tenemos Michi tecnología, ¿qué significa remilgosa? ¿Qué es quisquilloso, caprichoso? Oh, ahora lo entiendo. Y eso nos describe perfectamente a todos los Michis. Deja en los comentarios si tú también tienes una gatita remilgosa. ¿Por qué la cama se llama cama y la cómoda se llama cómoda? Si la cama es más cómoda que la cómoda. Me adoptó una Karen, está loca pero así son las Karen, a veces yo le araño en su mano, a su lado yo siempre ronronio.